Oración de San José. Oh bondadoso San José, guardián de los corazones afligidos, nos dirigimos a ti en esta hora de necesidad. Que tu benevolencia toque nuestras vidas, llevando alivio a los males del cuerpo y serenidad al alma. Tú, que fuiste el fiel protector de la Sagrada Familia, abrázanos con la misma fuerza y ternura, y concédenos la gracia de la curación. Que cada una de nuestras respiraciones sea un recuerdo de tu constante presencia y cuidado. Con humildad, te suplicamos que alivies nuestros sufrimientos corporales. Que el calor de tu protección disipe el dolor y fortalezca nuestros cuerpos debilitados, renovando nuestra salud y vigor. Del mismo modo, pedimos que se curen nuestros espíritus. Que las heridas invisibles de nuestra alma encuentren consuelo en tu abrazo acogedor. Que la luz de tu sabiduría nos guíe a través de la oscuridad de la incertidumbre y el miedo. Enséñanos, San José, a aceptar nuestro dolor con paciencia y fe. Que aprendamos, con tu ejemplo, a confiar en los designios de Dios, incluso cuando parecen insondables. En este momento de fragilidad, te pedimos que seas nuestro guía y nuestro refugio. Que tu intercesión fortalezca nuestra fe y nos dé esperanza, recordándonos siempre la bondad y el amor de Dios. Te pedimos también por la salud y el bienestar de nuestros seres queridos. Que ellos también sientan el consuelo de tu presencia y sean bendecidos con salud y paz, tanto física como espiritual. Que la curación que buscamos no sea sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de plenitud y alegría. Que aprendamos a celebrar cada momento, cada respiración, como un don precioso. Te pedimos, San José, que nos ayudes a cultivar un corazón compasivo y solidario. Que seamos instrumentos de amor y de curación en la vida de los que nos rodean, compartiendo la gracia que hemos recibido de ti. Que tu sabiduría nos inspire a cuidar de nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Que seamos diligentes en preservar nuestra salud, honrando el don divino de la vida. Que tu fuerza nos sostenga en los momentos de debilidad. En los momentos de desesperación, que tu paz nos tranquilice. Que tu presencia sea fuente de consuelo y esperanza en todo momento. Concédenos, San José, la gracia de una recuperación completa y duradera. Que seamos testigos vivos de tu poder y tu bondad, reflejando la luz divina en nuestras palabras y acciones. Bendito San José, fiel esposo de María y amoroso Padre de Jesús, en tu ejemplo silencioso encontramos fortaleza. En este camino hacia la recuperación, enséñanos a encontrar belleza y propósito en cada desafío. Recuérdanos siempre que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la esperanza nunca se apaga. Ayúdanos a ver más allá del dolor y el sufrimiento, reconociendo en la adversidad oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Intercede por nosotros para que nuestra confianza no decaiga. Que, incluso ante los obstáculos, mantengamos nuestro corazón anclado en la fe y en la certeza de que no estamos solos. Que la serenidad de tu mirada nos inspire a afrontar cada momento con valentía y resignación. Ayúdanos a tomar conciencia de que cada experiencia, fácil o difícil, es una etapa de nuestro camino espiritual. Que tu protección se extienda a todos los que sufren, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. Que encuentren en tu intercesión un puerto seguro, un refugio contra las tormentas de la vida. Enséñanos a valorar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, las que a menudo olvidamos celebrar. Que nuestra gratitud por el don de la vida crezca con cada nuevo amanecer. Que nuestro camino hacia la curación sea también un camino de autoconocimiento y crecimiento interior. Que aprendamos de tus virtudes, humildad, paciencia y amor desinteresado. Concédenos, amado San José, la gracia de vivir cada día con un espíritu renovado y esperanzado. Que miremos al futuro con optimismo, confiando en el plan divino que se desarrolla para cada uno de nosotros. Que tu presencia en nuestras vidas sea un recordatorio constante del amor y el cuidado que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Que este amor nos envuelva y nos transforme, haciéndonos luces en este mundo. Te pedimos que seas nuestro intercesor no sólo en los momentos de angustia, sino también en nuestras alegrías y logros. Que tu bendición nos acompañe en todos los aspectos de nuestra existencia. Noble San José, modelo de fortaleza y entrega, en este momento de reflexión, guía nuestros pensamientos hacia la luz de la sabiduría divina. Que encontremos en tu ejemplo un camino de paz y armonía. Que tu intercesión sea un faro en nuestras vidas, iluminando los pasos que debemos dar. En tiempos de incertidumbre, que tu guía nos anime a seguir adelante con fe y determinación. Oramos por quienes no encuentran alivio a sus aflicciones. Que tu infinita bondad se extienda hasta ellos, trayendo esperanza y mostrando el camino hacia la curación y el bienestar. Que por tu intercesión descubramos la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. Una fuerza capaz de superar las mayores adversidades y de transformar el sufrimiento en aprendizaje y crecimiento. En este diálogo de oración, que nuestras palabras y pensamientos se eleven a lo alto, tocando el corazón de Dios. Que seamos escuchados y atendidos según su voluntad, que es siempre justa y amorosa. Te pedimos, San José, por todos los que se dedican al cuidado de los enfermos. Que sean bendecidos en su misión, recibiendo fuerza, sabiduría y compasión para realizar su trabajo con amor y dedicación. Que cada gesto de bondad y cada palabra de consuelo que ofrecemos estén inspirados en tu amor desinteresado. Que seamos un reflejo de tu generosidad y de tu amor al prójimo en nuestra vida cotidiana. Permítenos encontrar la oportunidad de fortalecernos en nuestras debilidades. Que encontremos una nueva razón para sonreír y dar gracias en cada lágrima que derramamos. Que el viaje en busca de la curación sea también un camino de autoaceptación y reconciliación con nuestras imperfecciones. Que aprendamos a amarnos y respetarnos, siguiendo tus huellas de compasión y humildad. Que tu protección nos rodees siempre, no sólo en los momentos de tribulación, sino también en los de alegría y gratitud. Que nos recuerdes que tu presencia es un don constante. Oh San José, patrono de la paz y la esperanza, en tu quietud encontramos un refugio, un bálsamo para nuestras preocupaciones. Por tu intercesión deseamos alcanzar una profunda armonía entre el cuerpo y el alma. En el silencio de tus oraciones, enséñanos a escuchar la suave voz de Dios, que nos guía por caminos de restauración y paz. Que podamos discernir su voluntad en medio del ruido del mundo, manteniendo nuestros corazones centrados en lo que es verdadero y puro. Concédenos la sabiduría necesaria para comprender que la verdadera curación consiste a menudo en aceptar nuestra condición humana, con sus limitaciones y fragilidades. Que aprendamos a abrazar cada aspecto de nuestro ser con amor y compasión. Que en nuestra búsqueda de la salud y el bienestar, seamos también fuentes de consuelo y apoyo para los demás. Que el amor que recibimos de ti se desborde y toque las vidas de quienes nos rodean. Ayúdanos, San José, a cultivar un espíritu de gratitud ante las bendiciones cotidianas que a menudo pasan desapercibidas. Que nuestra gratitud se manifieste en actos de bondad y generosidad. Que encontremos en cada dificultad una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Que las pruebas se conviertan en testimonios de tu asistencia y tu amor providencial. Que en este camino hacia la curación, nuestras almas se llenen de esperanza y alegría. Que la luz de la fe ilumine nuestros pasos, disipando cualquier sombra de duda o desesperanza. En cada momento de incertidumbre, tu presencia sea el ancla que nos mantenga firmes. Que confiemos plenamente en tu protección y en el amor infinito de Dios. Recuérdanos siempre que no estamos solos en nuestras luchas. Que la comunidad de los fieles, los santos y los ángeles sean nuestros compañeros y guías, unidos a nosotros por el vínculo de la oración y la fe. Al afrontar los retos de la vida, inspíranos a actuar con valentía y determinación. Que afrontemos cada obstáculo con la confianza de que, bajo tu protección, nada podrá conmovernos. Que nuestro viaje de sanación esté lleno de momentos de reflexión y conexión con lo divino. Que encontremos tiempo para la oración silenciosa, donde podamos comunicarnos con Dios en lo más profundo de nuestros corazones. Oh venerable San José, modelo de fe y entrega, guíanos por los tortosos caminos de la vida. En tu sabiduría silenciosa, encontramos la paz que tan desesperadamente buscamos en medio de las tribulaciones del mundo. En este viaje de curación, enséñanos a cultivar un corazón agradecido por cada bendición, incluso las que se esconden en las pruebas. Que recordemos siempre mirar más allá de las apariencias, buscando el propósito divino en cada acontecimiento. Que tu intercesión nos fortalezca en los momentos de fragilidad e incertidumbre. Ayúdanos a encontrar la firmeza y la resolución para afrontar la adversidad con la gracia y la dignidad que tú mostraste en tu vida terrena. Inspíranos, oh San José, a buscar siempre la bondad, la verdad y la belleza en todas las cosas. Que nuestras acciones reflejen la luz divina que tan bien representas, sirviendo de faro para los que caminan en las sombras de la duda y la desesperación. Que aprendamos, con tu ejemplo, el arte de la escucha silenciosa y atenta. Que nuestra presencia sea un consuelo para los que sufren, y que nuestras palabras sean fuente de aliento y esperanza. Concédenos la sabiduría de discernir los caminos que Dios nos presenta. Que cada una de nuestras opciones sea un reflejo de nuestra fe y confianza en el plan divino, recordando siempre que no estamos solos en nuestro camino. Que nuestra búsqueda de la curación sea también un camino de reconciliación con nuestro interior. Que abracemos nuestras fragilidades y aprendamos de ellas, transformándolas en fuentes de fortaleza y compasión. Rezamos para que tu presencia sea un signo constante del amor incondicional que Dios nos tiene. Que este amor sea el fundamento de nuestras vidas, sosteniéndonos en cada momento, ya sea de alegría o de dolor. Que nuestro camino de curación esté impregnado de tu serenidad y paciencia. Que cada paso dado hacia la recuperación sea celebrado como una victoria, un milagro de fe y esperanza. Te imploramos que nos ayudes a ser instrumentos de la paz y el amor divinos en este mundo. Que, con nuestras acciones y palabras, llevemos consuelo y esperanza a los corazones desolados y angustiados. Oh Santo Guardián, San José, que en tu viaje terrenal has mostrado una fe inquebrantable y un amor profundo, guíanos por el camino de la rectitud y la verdad. Que tu prudencia nos guíe en cada paso que demos. En esta petición de curación, no sólo buscamos alivio físico, sino también un espíritu rejuvenecido. Que nuestros corazones, a menudo rotos por el dolor y la tristeza, encuentren en ti una fuente de alegría y esperanza. Fortalece, oh San José, nuestra capacidad para afrontar los retos cotidianos. Que actuemos siempre con sabiduría y valentía, inspirados por tu vida de entrega y servicio. Que nuestra fe sea un faro en tiempos de incertidumbre. Enséñanos a confiar plenamente en la Divina Providencia, incluso cuando los caminos que nos esperan parezcan inciertos y tortuosos. Ayúdanos a ser más pacientes, comprensivos y cariñosos, reflejando las virtudes que tanto admiramos en ti. Que nuestras palabras y acciones den testimonio del amor de Dios, irradiando bondad y compasión. Que a través de nuestra curación, seamos también agentes de curación para los demás. Inspíranos para ofrecer consuelo y apoyo a quienes se enfrentan a sus propias batallas, compartiendo la gracia que hemos recibido de ti. Imploramos tu intercesión para que nos mantengas a salvo de los peligros, tanto físicos como espirituales. Que seamos preservados de todo mal y conducidos por el camino de la virtud y la santidad. Que nuestra búsqueda de la curación sea también un viaje de autodescubrimiento. Que cuando miremos dentro de nosotros mismos encontremos fuerza, serenidad y un profundo sentido de la finalidad. Que el ejemplo de tu vida sencilla, llena de fe y amor, sea un modelo para nosotros. Que aprendamos a valorar lo que realmente importa, desprendiéndonos de la futilidad y las ilusiones de este mundo. Que nuestros corazones estén siempre abiertos a recibir y compartir las bendiciones de Dios. Que la curación que buscamos nos transforme, haciéndonos más conscientes de la preciosidad de la vida y de la importancia de cada momento. En tu sabiduría, San José, ayúdanos a comprender que la verdadera curación a menudo no reside en la eliminación del sufrimiento, sino en la capacidad de encontrar paz y propósito a pesar de él. Con humildad, aceptamos los designios de Dios para nuestras vidas. Que nuestra oración sea un reflejo de nuestra entrega y confianza en su amor infinito y en su misericordia sin fin. Concluimos esta oración con el corazón lleno de gratitud. Te damos gracias por cada bendición recibida, por cada lección aprendida y por cada momento de consuelo proporcionado por tu intercesión. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y que la intercesión de San José nos acompañe siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.